¿Qué tal señores? Muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Visión Central de este dos mil veintitrés. Hoy es lunes dos de enero y estamos dando inicio por supuesto como siempre con toda la información del ámbito local nacional e internacional. Soy Jack Miranda, les doy la bienvenida a todos quienes ya nos acompañan hasta las nueve de la noche. Vamos con el desarrollo de nuestros titulares. Alistan, nueva estrategia. Sandro Balbín, el nuevo abogado de Pedro Castillo Terrones, aseveró que está reestructurando la defensa del expresidente para excarcelarlo a fin de que siga su proceso por el presunto de delito de rebelión y conspiración en libertad. Provocarán pérdidas. Ola de protestas anunciada a partir del cuatro de enero en la región Macrosur tendrá como principal perjudicado al turismo peruano que sufriría pérdidas millonarias si se vuelve a desatar la violencia registrada en las últimas semanas que dejó veintiocho muertos a la fecha según la defensoría del pueblo. En abstención, la Policía Nacional del Perú informó a través de un comunicado que ha dispuesto que sus miembros se abstengan de promover la marcha por la paz prevista para mañana martes 3 de enero. Roban autopartes. Un delincuente robó autopartes de una camioneta y luego huyó con su cómplice en un mototaxi en la avenida separadora industrial en el distrito de Ate. Los vecinos denuncian que son víctimas de constantes asaltos. Asesinado a golpes, vecinos reportaron el hallazgo de un mototaxista que yacía sin vida en el pavimento, quien habría perdido la vida luego de ser brutalmente golpeado por dos sujetos en el distrito de Ate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, vamos a ir desarrollando toda la información del ámbito local, pero antes quiero recordarle la pregunta que tenemos para hoy para poder conversar más adelante a través de los teléfonos del canal. Ahora que ya han iniciado funciones desde el 1 de enero los nuevos alcaldes y gobernadores regionales, la pregunta es qué prioridades deberían de tener en cuenta las nuevas autoridades, tanto en su distrito como en su región. Quiero saber su respuesta, usted que conoce de cerca la realidad de su zona, de su distrito, de su región, que nos manifieste esta noche cuáles son las cosas que deberían primero enfocarse a trabajar los alcaldes y gobernadores regionales, que ya empezaron funciones, decíamos, desde el 1 de enero. Vamos desarrollando la información del ámbito local y en el distrito de Ate continúan los hechos delictivos, la criminalidad y los homicidios. Un mototaxista fue brutalmente golpeado hasta dejarlo muerto en una avenida principal. Lo golpearon hasta causarle la muerte. Los vecinos que moran por el cruce de las calles 15 de abril con Nueva Democracia del Asentamiento Humano Micaela Bastidas en el distrito de Ate reportaron el hallazgo de un hombre que ya hacía sin vida en el pavimento al lado de su mototaxi. Se trata de Jaime Asencio Cernaquete, de 38 años, quien según su familia salió de su vivienda la noche de este último domingo para aprovechar las fiestas de Año Nuevo, pero nunca más regresó. Se fue a trabajar, le llamé a eso de las 2 de la mañana, me dijo que todavía se encontraba trabajando, que iba a regresar a eso de las 5 de la mañana y ya nunca más regresó. Esa fue la última vez que pude escuchar su voz, la última vez que pude comunicarme con él y verlo nada más. La esposa de la víctima reveló que su pareja habría sido atacado por unos sujetos que lo interceptaron a bordo de un auto color negro y empezaron a agredirlo. Solamente me dicen un testigo que dijo que mi esposo estuvo parado ahí y vinieron dos jóvenes en un carro negro polarizado que se bajaron y empezaron a agredirlo. Y producto de esa gresca que él haya tenido ya, mi esposa le han dado un mal golpe y se ha caído. Los jóvenes al ver que él ya no reaccionaba, se fueron y lo dejaron tendido. La viuda del oxizo negó que Jaime Asensio haya tenido problemas con otras personas. La verdad que no sospecho nada, él nunca no era de tener problemas y esto me cayó como un baldazo de sorpresa. Él no era de discutir, no era de fomentar discusiones, nada. alegre, sí, le gustaba bromear, era bromista, todo, pero nunca de iniciar una gresca, una pelea, una discusión, nada. La víctima, quien era el sustento de su hogar, deja una pequeña en orfandad. Tengo una niña menor de dos años, la que ahora no puedo explicarle, no puedo decirle qué pasó con su papá porque ella siempre reclamaba por su papá, siempre preguntaba por él y ahora no tengo ninguno como decirle que papá nunca más regresa a la casa. Finalmente, la viuda hace el siguiente pedido a las autoridades. Que por favor me ayudaran a esclarecer este caso, que no sé qué impune la muerte de mi esposo, quiero ver por qué se enseñaron tanto en hacerle este daño a mi esposo, le quitaron la vida y le quitaron un padre a mi niña, lo dejaron en orfandad. Mi hija nunca más volverá a ver a su padre, eso es lo más triste y lo más desgarrador que puede existir, porque una criatura nunca más va a volver a ver a su padre. Hasta el lugar donde el hombre fue encontrado llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes solo confirmaron su muerte e iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer la causa de su deceso. Nuestra solidaridad con la familia del fenecido, con la señora que está clavando a justicia, ¿no? Y ojalá se puede esclarecer este hecho. Lo único que se sabe es de que este hombre yacía en una avenida en el distrito de Ate, pero con signos de haber sido duramente golpeado, que habría provocado su muerte. No había recibido amenazas, no tenía conflictos, problema alguno con otras personas, por lo que se podría presumir de que habría sido víctima de gente que ha querido ensañarse por los problemas o antecedentes que este habría tenido. No tenía ningún problema con nadie, narra su esposa, quien clama justicia por sus hijos, ¿no? Que van, que se han quedado ahora sin padre. Ojalá y las cámaras de videovigilancia del distrito, de la zona, de los locales aledaños puedan servir para poder determinar y detectar quiénes han sido los responsables de este terrible asesinato, ¿no? Tras una dura golpiza que le propinaron a este señor en el distrito de Ate. En otra información nos vamos hasta Santanita. En Santanita, unos delincuentes ingresaron hasta un local de un centro de belleza y generaron la alarma, minutos de terror vivieron quienes han estado en este local donde habían incluso niños. Necesilla que momentos de terror han vivido las trabajadoras y las clientas de un salón de belleza en Santanita. Unos delincuentes amenazaron con sus armas a las víctimas en presencia de niños dentro del local. La amenaza de muerte no se hizo esperar, le rompieron la cabeza. No le importó que era una menor de edad. Dos pistoleros robaron los objetos de valor de las trabajadoras y clientas de este salón de belleza. Apuntaron sus armas contra todos, incluso niños. Antes de marcharse, golpearon a una adolescente por poner resistencia. Este feroz atraco se produjo aproximadamente a las cinco de la tarde en la calle San Carlos. Esta trabajadora de local asaltado pidió a las nuevas autoridades tomar acciones contundentes contra la delincuencia que durante el dos mil veintidós hubo o ha venido cobrando víctimas una y otra vez. Estamos narrando de los hechos que han ido ocurriendo en todo el año pasado en Santanita y que se espera que en este dos mil veintitrés esto pueda cesar. Eso es lo que le están pidiendo los vecinos de este distrito. Gracias a la cámara de videovigilancia instalada en este negocio, las características de estos dos criminales quedaron evidenciadas en los vídeos. Y si usted tiene información que pueda contribuir en la investigación, puede darla a la policía a través de una llamada telefónica al número ciento cinco. No duden hacerlo. Nosotros también podemos sumarnos a esto para poder ayudar a con la delincuencia, frenar el índice delincuencial en la capital. Terrible entonces estos minutos de terror que vivieron los clientes, la dueña del local, incluso habían niños. Uno va al centro de belleza y vas a veces acompañado de tus hijos, ¿verdad? En ese momento ingresan estos delincuentes que ya tenían en la mira a este local. Ahí observamos justamente en las imágenes, el momento cuando este delincuente con una gorra, con un bolso y un arma, ingresa al local y empieza a amenazar a todo mundo. A quienes se encuentran ahí dentro del local les apunta, no les interesa si hay niños, si hay menores de edad, igual se ensañan. Son dos vecinos, ¿no? Los que ingresan en este momento cierran la puerta y empiezan con su cometido. Se llevan sus pertenencias. Lo que están pidiendo en este momento los vecinos es justamente que pueda cesar. Le pide un gran trabajo, esta vez a la nueva autoridad, el señor Olimpio, quien es el nuevo alcalde de este distrito de Santa Anita. Muy bien, eso ha pasado en el distrito. Pero les quería comentar ahora lo siguiente. Para mañana, martes, está convocándose a una marcha denominada por la paz. Esto frente a otra marcha que viene posteriormente. El día miércoles cuatro hay una marcha que se anuncia desde hace ya varios días. Ustedes saben muy bien lo que ha ido sucediendo en las últimas semanas en el país, ¿no? Marchas que se han registrado y que se han tornado de forma violenta también estas manifestaciones. La Policía Nacional hizo una convocatoria justamente a una marcha por la paz ante el anuncio de nuevamente las manifestaciones que se van a realizar en el sur del país. Sin embargo, ya se ha descartado la participación de la policía porque ha sido duramente criticada justamente que desde la Policía Nacional se esté convocando a una marcha. ¿Qué dice la Carta Magna? ¿Puede la Policía Nacional convocar a este tipo de manifestaciones? Eso lo vamos a ir, por supuesto, conversando con el público, también con los especialistas para que nos puedan ayudar a determinar si es que esta marcha es dable o no es dable. Otra información que quería yo compartirles es justamente sobre las licencias para otorgarles a las boticas y farmacias. Y es que el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ha hablado ahora que ha juramentado justamente ya como la nueva autoridad de Lima Metropolitana y está buscando nuevos requisitos, condiciones justamente para poder otorgar estas licencias de funcionamiento a las boticas y farmacias. Vamos a conversar con la decana del Colegio Químico Farmacéutico, la doctora Sonia Delgado Céspedes, quien nos atiende amablemente, a quien le damos la bienvenida, doctora. Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes de Visión Central, muy complacidos de participar con ustedes en este espacio tan importante. Bueno, a ver, el alcalde de Lima ha hablado respecto a las licencias de funcionamiento que se le debe de otorgar a las boticas y a las farmacias, pero habla justamente de una condición o requisito que se tiene que tener en su stock medicamentos genéricos. ¿Eso es lo que se ha exigido siempre o no era requisito para que pueda funcionar una botica, una farmacia, el tener en su stock medicamentos genéricos, doctora? Sí, al respecto, lo que usted menciona es cierto, ¿no? La autoridad Edil que ha juramentado dijo que no se otorgará licencia de funcionamiento a ninguna farmacia si es que no tiene una zona de metro y medio o dos metros con medicamentos genéricos. Y esto pues tiene que ver y entendemos totalmente la preocupación relacionada al acceso de medicamentos, que es algo que a nosotros como autoridades del Colegio Químico Farmacéutico del Petru también nos preocupa. Pero legalmente tenemos que ir a darle una mirada a la ley 29.459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y en esta ley ni en ningún reglamento o norma con rango de ley, se establece la posibilidad que la autoridad Edil ha mencionado o está a disposición, ni tampoco en la ley general de salud. Hay que tener en cuenta, y es importante aclarar esto, de que la regulación respecto a los productos farmacéuticos, a las farmacias, es competencia del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, según leyes y decretos legislativos que esta autoridad ha emitido o están vigentes. Entonces, por ahí legalmente como que no hay un respaldo, ¿no? Para lo que ha mencionado... Doctora, lo que usted está diciendo que el alcalde no tiene la facultad, no tiene la autorización o no es la voz autorizada para pedir este tipo de condiciones para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. Exactamente. Tenemos órganos competentes, autoridad reguladora, Ministerio de Salud, que es la que regula este tipo de aspectos tan importantes relacionados a los establecimientos farmacéuticos, específicamente las farmacias que ha mencionado el ingeniero López Aliaga. Ahora, vayamos a la norma, porque sí existe una norma actualmente que es el decreto de urgencia 007 que se publicó en el año 2019. En este decreto de urgencia sí ya se establece la obligatoriedad de tener medicamentos genéricos en establecimientos farmacéuticos. Entonces, hay que ver si realmente se está cumpliendo y definitivamente ya se está cumpliendo, pero si ya queremos nosotros a través de las autoridades municipales poder ayudar para mejorar el acceso de este tipo de medicamentos genéricos, me parece que por ahí no estamos yendo conforme a lo que se establece en la normativa. ¿Y quién es la encargada de hacer esa vigilancia y esa fiscalización o control, doctora? ¿De que tanto en las boticas y farmacias se cuenten con los medicamentos genéricos? Claro, en el caso de Lima existen las direcciones de salud, las DIRIS, ¿no? Tenemos DIRIS, Lima Centro, Lima Este o Oeste y también Lima Sur. Entonces, estas autoridades descentralizadas son las encargadas de fiscalizar los establecimientos farmacéuticos. Ahora, ya yendo a un análisis un poco más exhaustivo sobre lo que ha mencionado la autoridad edil del municipio de Lima, si es que nosotros vamos al espacio físico que ha mencionado, ¿no? de un metro, un metro y medio para medicamentos genéricos, la municipalidad no tendría cómo verificar si realmente se encuentran todos los medicamentos genéricos que ya se exigen en la norma que he mencionado, que es el decreto de urgencia 007, porque no es su competencia por lo que ya habíamos mencionado antes. Entonces, si vamos a condicionar ese aspecto, estaríamos yendo contra los emprendimientos de farmacias, boticas, ¿no? Porque si vamos a ver el cumplimiento o analizar el cumplimiento en las cadenas de boticas, ahí no hay mucho problema. Ellos fácilmente podrían cumplir. Pero si vamos a una farmacia que está en Huaycán, por ejemplo, ¿no? Y ya con este decreto de urgencia ya existe obligatoriedad de tener estos medicamentos genéricos que no están rotando y desde el Colegio Químico Farmacéutico vamos a proponer una modificatoria de norma para que más bien esta obligatoriedad de estos medicamentos se ajuste a lo que realmente rote en la zona. Entonces, por ahí también hay que darle una especial mirada, atención a este aspecto y definitivamente vamos a tener actores involucrados para poder sacar adelante estos aspectos normativos que van a ayudar no solamente a los nuevos emprendimientos, sino a que realmente las cosas estén conforme a lo que realmente sucede. Ahora, entonces lo que ha mencionado el alcalde de Lima denotaría un desconocimiento a la norma porque usted, y tenía entendido, por eso se lo pregunté a usted si eso ya existía, esa obligatoriedad de que las farmacias y boticas cuenten con un stock de medicamentos genéricos. Así es. Existe esta norma que obliga a que las farmacias y boticas cuenten con un stock de medicamentos genéricos. Ojo que esa norma está como para poder revisarla y eso vamos a plantear a través del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Si nosotros queremos asegurar el acceso de estos medicamentos, tenemos que analizar bien cómo es que se va a dar este acceso. Y es una norma que necesariamente se va a tener que revisar. Y al respecto, si vamos a tener pues el aval de entidades, por qué no trabajar de manera conjunta con el municipio de Lima. Y nosotros tenemos la mayor apertura como para poder coordinar con la autoridad de Lima, el recientemente electa, para poder sacar adelante estas normas. Ahora, yo también quería mencionar un aspecto bastante importante relacionado a lo que ha mencionado también el señor López Aliaga. Claro. Ahora, doctora, yo le quería preguntar cuál es el trabajo que se realiza desde el Colegio Químico Farmacéutico, ¿no? Respecto a eso. Se entiende de que existen los antes denominados regentes o regentadores que estaban en cada establecimiento. Ahora tiene un nombre. No recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero ellos se encargan justamente de la vigilancia. ¿Contra ellos va la sanción cuando se detecta que una botica o farmacia no cuenta con este stock mínimo de medicamentos genéricos? Justamente eso le quería mencionar. Y esta sanción va desde una UIT y puede ir hasta dos UITs si es que se encuentra de que no tienen los medicamentos que exige la norma. Y pues como le dije, no todas las. Claro, correcto. Y hasta dónde entonces, ¿qué es lo que exige la municipalidad? Como para aclarar, usted nos ha dicho claramente que esa no es competencia de la autoridad de exigir los medicamentos genéricos. Pero, ¿qué sí exige la municipalidad y hasta dónde puede hacer el trabajo de fiscalización en la otorgación, perdón, en el otorgamiento de licencias de funcionamiento? Para boticas y farmacias, ¿no? Sí, exactamente. En la licencia más bien yo me atrevería ya pensando en voz alta, porque más bien la municipalidad no restringe un poco el hecho de que haya una botica al lado de otra, ¿no? Antes el requisito era 300 metros siquiera. Ahora si vemos, pues hay boticas así, juntitas. Entonces, hay que ver también hasta qué punto el control es de manera adecuada en todos estos establecimientos que se encuentran juntos, ¿no? Si ya vamos de no tener algo desmedido, algo que afecte de repente, tal vez por ahí, en el tema de licencia... ¿Existe esa normativa de la distancia entre uno y otro local? Tal vez eso sí podría ser competencia de la municipalidad, ¿no? La distancia entre una botica y otra. Claro, pero o sea, nunca deberían estar juntos. En realidad la norma ahora lo permite, y eso depende básicamente... Sí, porque eso lo vemos, ¿no? En la práctica, uno va a cualquier zona y ves una botica tras otra y otra y tras otra. Así es, de la licencia municipal, y ellos pueden sin ningún inconveniente dar esta autorización de licencia. Pero bueno, había que en todo caso tener una reunión con el ingeniero López Aliaga, ¿no? Para ver en qué puntos podemos coincidir, y la idea pues aquí es apoyar también a los nuevos emprendimientos. Nosotros desde el Colegio Químico Farmacéutico usted antes había preguntado cuál es nuestra función, ¿no? Nuestra función es velar por las condiciones laborales de nuestros agremiados, que son los químicos farmacéuticos, y también velar por la salud pública. Y esto tiene mucho que ver con la salud pública, porque debemos asegurar el acceso de los productos, de los medicamentos, de manera adecuada a toda la población peruana. Muy bien. Doctora Delgado, yo le agradezco su participación. Muy amable para poder conversar con nosotros. Sí, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, decirles, ¿no? Que tal vez uno tiene toda la buena intención de querer asegurar el acceso de medicamentos, pero hay que analizar un poco más allá de lo que dice la norma. Y pues finalmente también sabemos por cultura que pues en distritos de Lima, por ejemplo, ¿no? De Miraflores, San Isidro, va a ser un poco complicado, ya que estas personas que viven por ahí no utilicen medicamentos genéricos, porque ellos están acostumbrados a utilizar medicamentos de marca. Y eso sin contar políticas de canje que no hay, y pues esto podría acarrear un problema más serio que sería vencimiento de productos, que finalmente van a perjudicar a estos pequeños emprendimientos, que no es lo que nosotros también quisiéramos, ¿no? Pero nosotros encantados de poder reunirnos con todas las autoridades y poder discutir sobre algunas modificatorias normativas que realmente son necesarias para mejorar las condiciones de salud en general. Correcto. Muy bien. Que tenga una bonita noche, doctora. Gracias nuevamente por su atención. Sonia Delgado Céspedes, decana del Colegio Químico Farmacéutico, conversando en Visión Central. Y ha puesto las cosas claras, ¿no? Y le ha puesto en su lugar de conocimiento, claro está, al alcalde Rafael López Alega. Esa no es tu competencia, Alejo. Para eso tenemos el Ministerio de Salud y ellos son justamente quienes regulan el stock de medicamentos genéricos en las boticas y farmacias. Señor, señora, Hortensia, mi estimado Javier, Katia, ¿a ustedes les gusta el pollito a la brasa, verdad? A mí también me encanta el pollito a la brasa, porque cada fin de semana yo obviamente tengo que comer pollito a la brasa. Si te encanta el pollito a la brasa, yo te recomiendo, no busque más. Donde Walter, en esta temporada de verano, vuelve con fuerza y con nuevos platos. Alitas a la barbecue, papa a la huancaína, uy, qué rico, pequeños de queso, pero también con pollito a la leña, chorizo criollo con curry, finas hierbas y rocoto miel. Piqueos de donde Walter, ahí está todos los platos que usted puede encontrar donde Walter. Tacu-tacu con lomo saltado, con pollo a la leña o con caja china, petuchini a la huancaína, con lomo saltado, pollo a la leña. Y los domingos, ahí voy. Los domingos estoy donde? Donde Walter. Los domingos, chancho al palo, disponibles en sus cuatro locales. ¿Dónde? Tienen sus locales donde Walter. En Surco, en Lince, Chaclacayo y Santa Clara. Así que no se pierdan. Todos los días sus locales están abiertos, pero el domingo, chanchito al palo. Donde Walter es la opción que tú tienes que tener en cuenta para tu familia. Muy bien, señores, tenemos que hacer la primera pausa en Visión Central y regresamos con más información. ¡Gracias!